por último y así como una pincelada te quería hablar de los tirabeques no sé si los conoces son así si los ves así parece como una judía verde y es una verdura que hace unos años yo creo que se ha recuperado yo la conocí me la dieron a conocer cuando vivía en cadaqués en la tienda donde compraba la fruta y verdura que era ecológica y era común que se estaba recuperando esta variedad si lo ves por fuera es parece una judía verde y por dentro que nos le he puesto son granitos muy pequeños son guisantes muy diminutos tiene una temporada muy muy corta se recolecta y se consume en primavera y después ya no la ya no la puedes consumir tampoco la encuentras y lo que te decía la diferencia con los guisantes o con las habas es que la vaina se comen sea sería para ponernos a comparar pues un híbrido entre judía y guisante y en cuanto consumo lo consumes todo lo puedes consumir directamente cruda o la puedes cocinar al vapor o hervida pero muy ligeramente y entonces ya comerla que tienen tiene vitamina e ahí perdona tiene vitamina c tiene hierro vitaminas del grupo e luteína y chantina que son estas este este componente es súper importante para la salud de del ojo fibra proteína vegetal y por lo que irá bien lo que te digo para todo el tema de prevención de afecciones del ojo a nivel de ritmo de posicionar por la por la fibra a tener en cuenta en si tienes anemias ferropénicas vale por falta de hierro que contiene hierro y el gusto pues lo que te digo tendría un gusto entre judía verde y guisante la verdad que a mí me gusta son son muy muy sabrosos y se llevan tirabeques